Hoy vamos a hablar acerca del Call of Duty Advanced Warfare. Vamos a ello. Para mí, fue las marinas. Yo había enlistado seis meses con mi mejor amigo, Will. Ahora, nos fuimos de mitad de un mundo, siendo desplazados a South Korea. Nos fuimos hermanos en arme. No importa lo malo que se fue, yo siempre pude contarle a él para mantenerme en la vida. Jiro, Mitchell. No puede ser tan mal. Yo creo que es finalmente que está empezando a caer. No, eso es lo que nos hicimos para. Bueno, el viejo hombre era la verdadera, así que no tenía mucho de una decisión. Sí, yo me quedé con el viejo hombre, más solo para salir de atrás de él. No puedo llegar mucho más allá de esto. All right, all right. Listen up. Tenemos los orders. Inserir un LZ Epsilon. Down y dirty, como nos enseñaron. Todos saben lo que está pasando? Todos saben lo que está pasando? ¡Horrah! ¿Todos listos? ¡Horrah! 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 Mitchell, ¡Horrah! ¡Kindy! ¡Horrah! North Korea was invading Seoul. We had to push him back. This wasn't just a mission. It was an initiation. Bueno, voy a empezar dando esta opinión porque realmente Call of Duty A Best Warfare es un juego y tengo que decir, es un buen juego lo que iba a decir primero, pero también tengo que decir que no voy a incluir la historia porque no la entendí, no la entendí nada muy bien, aunque tengo que decir que la historia está profundizada, está muy bien, está muy bien, pero no la entendí muy bien y entonces necesito comprenderla para hacer un video bien, o sea, hablando de la historia de Call of Duty A Best Warfare, pero el resto voy a quitar simplemente ese punto en este video y espero que nada más sea en este video y no en los demás porque he entendido la historia de los demás videojuegos que he jugado, pero en este caso no la he entendido muy bien y no sé, no la pienso incluir, pero bueno, vamos a hablar acerca de Call of Duty A Best Warfare, tengo que decir que las misiones están muy bien hechas, están muy divertidas, están con mucho, con mucha temática de acción, están muy bien, tengo que decir también que en este video no lo he hecho con guión, así que si me trabo mucho es porque lo estoy haciendo así amateur y tal y bueno, es lo que hay, pero lo que vengo a decir es que las misiones están muy divertidas, contienen mucha acción, el juego en sí contiene mucha acción y el juego es acerca de, es un juego futurista, es un juego acerca del futuro, acerca de, de Atlas y como no entendí muy bien la historia, no sé explicar muy bien de qué es lo que trata el juego, pero en sí es demasiado divertido, lo recomiendo, te va, es un Call of Duty solamente que es futurista y tienen mecánicas nuevas y esas cosas me encantaron, como el doble salto, el que das un salto muy alto y puedes ir descendiendo poco a poco, esas cosas me han gustado demasiado, esas nuevas mecánicas me han encantado y realmente le hacen más divertido al juego porque con esas nuevas mecánicas tenemos más posibilidades de tener misiones mucho más divertidas y tal, hay misiones que son brutalísimas, recuerdo una que es de, que tienes que ir a atrapar a unas personas ahí en un vehículo mientras tú estás yendo en la autopista vehículo por vehículo, creo que es en África incluso esa misión, pero tienes que ir por vehículo, vehículo por vehículo ahí lanzándote, es épico, es épico, quizás estarán viendo imágenes, videos en, en este video mientras yo voy contando mi experiencia acerca de este juego, tengo que decir que en el tema gráfico está muy bien, es brutalísimo el tema gráfico, me encantó haber jugado Call of Duty Advanced Warfare, pero con los subgráficos son geniales y estoy diciendo que estoy jugando, ya estaba jugando la versión de Xbox 360, pero si los gráficos me impresionaron, son demasiado bonitos, los países también lo hicieron demasiado bonito, son demasiado lindos la verdad, en mi opinión son muy bonitos y realmente vale la pena jugar el juego, yo lo recomiendo, yo lo recomiendo, aunque no entendí muy bien la historia, pero yo lo recomiendo en lo absoluto, en el tema de jugabilidad no hay ningún fallo, todo está completamente bien, bueno en la versión de Xbox 360 en la que yo jugué, todo está completamente bien, no lo encontré, ningún fallo ni nada, pero si tengo que decir que está como que un poquito, que el personaje se mueve demasiado rápido y me encantaría que lo pusiese un poquito más lento y tal, pero en sí la jugabilidad está demasiado bien, está muy bien hecha, y para contar más hay una misión que tengo que decir que me encantó, porque es como una misión así estilo como terror, una cosa así estilo terror, estilo drama, estilo suspenso y tal, y esa misión realmente me encantó, quizás están viendo imágenes muy cortitas de las misiones y tal, porque este vídeo no lo estoy haciendo sin un guión, en cambio con un guión lo pudiese hacer mucho más largo, unos 8 minutos o una cosa así, una opinión más larga, pero lo que tengo que aclarar del juego es que está realmente bien hecho, es un juego bien, es un juego bien hecho, y que vale la pena, que yo lo recomiendo, porque te va a divertir un par de horitas, si el juego no dura la gran maravilla como Fallout 3, como los Mass Effect, como Fallout New Vegas, no, pero te va a entretener mucho, y es un juego bastante interesante, y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, yo lo recomiendo, esto es para que, para que el que quiera conocer un nuevo Call of Duty, bueno, aquí tienes un Call of Duty, si te gustan los juegos estilo futurista, pero no tanto, no vamos a hablar como en Dead Space, que es una cosa de miles, miles, miles de años más avanzado, no, esto es como, creo que el 2030, 2050, creo, o 2000, no, no me acuerdo muy bien de dónde es, de qué año se desarrolla este juego, pero en el juego en sí, en la historia, no en, no cuando se desarrolló, porque creo que fue en el 2015 en la cual lo sacaron, pero, en sí, si te gusta este tipo de videojuegos, con un tema un poquito futurista, pero no tan futurista, te recomiendo que lo estudies a PSW, porque de verdad, te va a entretener mucho, así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, denle un gran like si les gustó, tengo que suscribirse a mi canal, porque si quieren mucho más vídeos, yo soy Mario Capri, chicos, nos vemos, hasta la próxima, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!